Así se encuentra el día de hoy la reconocida cancha a la modelo. La maleza se ha encargado de borrar lo que un día fue un escenario deportivo, a ello sumado que la delincuencia ha hecho de las suyas, pues los ladrones se han llevado desde las puertas de los baños hasta toda la silletería que se encontraba en el lugar. Asimismo, Alfonso Balmaceda, presidente de la Junta de Acción Comunal de Barrios Unidos, señala que este escenario fue cerrado debido a que estaba siendo empleado para el consumo de sustancias psicoactivas y como casa para los habitantes de la calle. Ya ustedes ven cómo estaba la cancha en anteriores tiempos y cómo se encuentra ahora. Es más, ha sido invadida por habitantes de la calle, quienes han hurtado la silletería que había acá, hasta las puertas de los baños las han hurtado. Tanto la alcaldía como el INDER e incluso el INPEC son responsables del abandono de la cancha y es a quienes la comunidad hace el llamado a tomar acciones para lograr recuperarlo. Yo lo que quiero es eso, que nos digan o que al menos mis superiores, el señor alcalde a través del INDER o los presidentes de Junta de Acción Comunal, yo soy presidente de Junta de Acción Comunal, me apoyen para que recuperemos este espacio porque es que Ocaña desafortunadamente no tiene centros deportivos y los poquitos que hay, entonces los cerramos y los dejamos en completo abandono, no estamos haciendo nada. La cancha a la modelo ha sido uno de los escenarios donde tanto futbolistas como la comunidad en general realizaba su actividad física y hoy al verla convertida en monte sienten tristeza y esperan que por parte de las instituciones competentes se logre recuperar.